¡Oh! Guitarra, García y Rodríguez A la hora que un pobre nace, ya sea de día o sea de noche Él anda de troche y moche sin tener con qué taparse Solo espera que lo abrace, su madre que lo alza y besa Lo observa de pie a cabeza, sin tener en qué envolverlo Y dice afligida al verlo, ¡Oh! ¿Qué mancha es la pobreza? ¡Oh! 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 Oiga la mujer bonita, mañana me voy con ella Cucutti, cucutti, cucutá La sandaña es bonita, ¿verdad? Un signo viento para navegar Pero el rico es diferente, tiene su preparativo Y allí los facultativos le atienden constantemente La pantera allí presente, patente en ese atraviesa Nace el niño, qué belleza, se acuesta en seda y corchón Lo del pobre es un rincón, aunque manche la pobreza Mañana me voy con ella, pero por la mañanita Si un pobre va una parranda y su muchacha es bonita Llega el rico y se la quita solo con su propaganda Deje ese hombre con quien anda, le dice con su viveza Tú eres muy linda princesa, yo voy a vivir contigo Y se queda el pobre amigo, aunque mancha es la pobreza Y se queda el pobre amigo, aunque manche la pobreza La mujer bonita, mañana me voy con ella Oiga la mujer bonita Ay, mi vida Si el pobre al rico le debe Aunque sea poco dinero Él embarga hasta el sombrero Y el agua que se bebe Hasta los vasos que mueve Todo al rico le interesa Aunque el pobre llora y reza A los ángeles del cielo Para el pobre no hay consuelo O que manche la pobreza El pobre no hay consuelo